Con el auspicio de Mentizán. Mentizán Limón. Prueba el nuevo Mentizán Limón. Alivia tus molestias con tradición y la frescura de limón. Es de Inti. Con salud, todo es posible. En el MAS se rechaza declaraciones del exministro Juan Ramón Quintana sobre el proyecto de ley de la carrera de generales en la policía. Personajes que tienen esa declaración no se disculpan. Son solo atrevidos, nada más. ¿Usted no la disculpa entonces? No, yo no lo disculpo. Es un insulto al instrumento político. Un insulto a los que queremos nosotros reconciliar el país. Y si no reconciliamos el país, vamos a seguir confrontados y eso va a perjudicar. COPA informó que no están en posibilidades económicas para adquirir las vacunas de proveedores, a pesar de que el gobierno autorizó esta acción. Señaló que si para el gobierno central es complicado y moroso acceder a las vacunas, mucho peor para los gobiernos subnacionales. Y pidió al Ministerio de Salud mayor comunicación con la dirección de salud de este municipio. Bueno, nosotros no tenemos el soporte económico para hacer las compras de las vacunas, porque tampoco tenemos el conocimiento de cuánto cuestan las vacunas y cómo podemos nosotros hacer la compra directa. En lo que va del año, más de 900 personas que ingresaron al Hospital de la Mujer para dar a luz se contagiaron con el coronavirus, pero ninguna de ellas llegó a fallecer. La Unión Europea llega a un acuerdo para la reforma de la política agrícola común para el periodo 2023-2027. Comisión, Parlamento y Consejo han logrado cerrar este viernes una PAC más ecológica y social, tras unas negociaciones que han durado tres años. Junto a medidas medioambientales, garantiza más apoyo a las explotaciones agrícolas más pequeñas e introduce el respeto a los derechos de los trabajadores como requisito para recibir fondos. La sentencia por el cargo 1, el tribunal lo compromete a la custodia del comisionado de correccionales por un periodo de 270 meses, es decir, 270. Es decir, una adición de 10 años a la presunta sentencia de 150 meses. Esto se basa en su abuso de una posición de confianza y autoridad y también la crueldad particular mostrada hacia George Floyd. Se le concedió crédito por 199 días ya cumplidos. Con el auspicio de Mentisán. Mentisán Limón. Prueba el nuevo Mentisán Limón. Alivia tus molestias con tradición y la frescura de limón. Es de Inti. Con salud, todo es posible.